Bueno, el documento dice Ernesto Lowenstein, pero todo el mundo lo conoce por Tito. Él dice que ni si le dicen a Ernesto no se da vuelta. No me doy vuelta, correcto. Es una parte de la historia de la industria de la carne en la Argentina. Fue, bueno, fundador de varios frigoríficos de la marca Patty. Hoy es empresario, bueno, es como el gran frigorífico que faena caballos también en la Argentina. Caballos, bueno, una pequeña parte, pero tenemos frigoríficos general pico en La Pampa, donde hacemos vacunos. ¿Cuándo entró por primera vez a un frigorífico? Creo que tenía ocho años. ¿De la familia? Bueno, no, un matadero, sí. Ocho años, estoy hablando de hace setenta y ocho, setenta y seis años. Era una cosa muy distinta. Si lo dibujan, era un matadero con zorra, en donde todavía existían los catres, en donde se arrastraban los animales y la figura importante era el matambrero y el cuartero. Un cuchillo, sí. Un cuchillo, así, no había lo que hay hoy, ¿eh? Ni cierras eléctricas ni nada por el estilo. No, cerrucho y gracia. Bueno, y habiendo recorrido tanta agua bajo el puente, digamos, y habiendo transcurrido toda su vida vinculada al negocio de la carne, ¿hemos evolucionado o hemos cerrado eso de Dios? Viste que nos quejamos mucho de que Argentina no avanza. Bueno, creo que por quejarnos tanto, así estamos. Por quejarnos tanto, así estamos. Así es. Hace poco estuve afuera con gente afuera que ve a Argentina muy bien y nosotros nos pasamos quejando qué mal que estamos. Me parece que estamos equivocados. Es un momento duro. Creo que es uno de los más duros que recuerdo haber vivido. Pero espero que dé resultado porque si no volvemos más a lo mismo. Yo creo que el empresariado tiene que tener la actitud de decir, bueno, no es cuestión de estar optimista, estar positivo. Yo creo que qué es positivo, seguir empujando. Es casi filosófica la discusión. ¿Estamos mal porque nos quejamos mucho o nos quejamos porque estamos mal? Es una mezcla de las dos cosas. Creo que es un círculo vicioso. Coincido con usted, Matías. Es un círculo vicioso. Tenemos que terminar con el no se puede. O, por ejemplo, sale una nueva idea y dice, no, no voy a ver, por ahora no, no quiero. Usamos demasiado el no. Tenemos que usar un poco más el sí y darle para adelante. Bueno, me parece que la ganadería argentina es una víctima de que falta un acuerdo, ¿no? Un proyecto conjunto que diga, hacia allá vamos y respetemos todo. Sí, creo que faltan cosas claras. Pero también con esa excusa, es como el huevo y la gallina, ¿no es cierto? ¿Qué le gustaría que pase entonces con este gobierno? ¿Que le peguemos de una vez a la pelota y ve que va bien orientado? No sé, yo nunca hablo de política porque no me metí. Sí, no, la política mía es el trabajo. Lo que yo creo que a este gobierno, le digo una historia que me contaron muy simple. Si a un gordo que pesa 140 kilos lo bajan a 80 de golpe, por supuesto, cuando a 80 va a estar bien, pero mientras se acomoda a los 80 va a sufrir como loco. Eso no está pasando a todos. La industria en este momento está pasando realmente las cosas muy mal. Pero bueno, con algún motivo. Ahora, si pasamos mal y volvemos de vuelta a lo de siempre, a imprimir o a qué... No, el esfuerzo, para que este esfuerzo sea aplicado, tenemos que tener consistencia. La industria la está pasando mal porque está perdiendo dinero al exportar, al trabajar, al fainar. Sí, se está perdiendo mucha plata y también ahí viene otra. Seguimos hablando siempre de los mismos millones de cabezas. ¿Por qué la ganadería se quedó y la agricultura creció tanto? Creo que tenemos que hacer una revisión de nuestras actuaciones. ¿Y por qué? Por lo mismo, porque vivimos peleando. Bueno, en la cadena es increíble cómo se pelean, ¿no? Que los consignatarios, que los productores... En la cadena hay discusiones, no hay peleas y todos tienen derecho a vivir, todos tienen derecho a ganar. Mi padre... Mire, le voy a contar una anécdota que tiene muchísimos años. Una vez mi padre hizo un negocio y yo tengo generación, yo me eduqué, me crié y aprendí de mi padre. Y esta es una historia muy linda que a este lado podemos usar. Una vez mi padre hizo un negocio y cerró el negocio y estaba contento. Y uno de los que trabajaba con él, un asistente, dijo, pero don Luis, usted podría haber apretado un poco más. Y mi viejo le contestó, claro, pero si yo le apreto más no tengo con quién hacer de vuelta otro negocio. Hay que vivir y dejar vivir. Esa lección le quedó. Nosotros en Argentina somos tan competitivos entre nosotros que muchas veces están los sectores queriendo atrapar la renta del otro y no hacemos equilibrio. Bueno, usted me dice que en la cadena hay discusiones, pero yo veo que muchas veces se pelean por el margen. No, en la cadena si no entro a la mesa, sí, por supuesto que hay peleas por el margen. También ustedes los periodistas tienen sus discusiones a ver quién es el que está... El jefe a ver si nos tiran unos mangos... Por eso, yo diría, y usted es una persona a la que respeto mucho, sé que es polémico, y me gusta la polémica. ¿Por qué? Porque de la polémica sale la claridad. Entonces, mi impresión, Matías, es que tenemos que dejarnos de jorobar, que no se puede, que no podemos... Dejemos de llorar, porque el que mucho llora no mama. ¿Cómo imagina el final del camino? Si dejamos de llorar y finalmente sale bien esta apuesta de cambio de política, ¿cómo imagina la Argentina productora de carnes en el futuro? Primero, capacidad hay, gente hay, muy buena gente, con mucho conocimiento. ¿Usted vio hoy la presentación de Paraguay? Sí, la vi, la vi. Veinte años, ¿no tendríamos que aprender un poco de que hacer las cosas bien un rato largo nos va a ir bien? A mí me sorprendió el de Paraguay que contó que estaban en crisis en el 2000, como nosotros, que entramos en la crisis de 2001, y a diferencia de que nosotros, que empezamos a pelear de ahí en adelante, ellos hicieron un gran acuerdo y le dijeron al sector privado a producir. Totalmente de acuerdo. Y nosotros vamos de crisis en crisis a ver cuál es la peor. Bueno, la clave está en que ellos acordaron, llegaron a un acuerdo y nosotros seguimos peleando. Yo creo, no sé si... Llorando, como dice usted. Yo digo que tenemos que dejar de mirar la parte negativa. Tenemos tantas cosas. Cuál es mi placer, ir al frigorífico y hablar con la gente que trabaja ahí. De ellos aprendo mucho más que en otras reuniones. Gracias por la nota, Tito. Gracias a usted. Gracias a usted.